El retorno de la inversión, o ROI por sus siglas en inglés, es una de las principales medidas para evaluar y comparar el rendimiento o rentabilidad de una inversión. Su fórmula es la siguiente, y como se puede ver, lo que mide es el porcentaje que representa el beneficio conseguido con una inversión con respecto al coste de la inversión. Hay que decir que el ROI puede ser negativo cuando las ganancias o el valor de la inversión son menores que los gastos, lo que indica que la inversión ha sido un fiasco, ya que habríamos perdido dinero, o positivo cuando los ingresos o el valor de la inversión son mayores que los gastos, lo que indica que la inversión ha sido rentable. Evidentemente, cuanto mayor sea el ROI, mucho mejor, ya que esto significa que por cada euro invertido se está obteniendo una mayor rentabilidad. Además, hay que decir que el ROI puede utilizarse para evaluar la rentabilidad de cualquier inversión. Por ejemplo, el ROI correspondiente a una inversión de 1.000 euros en acciones bursátiles compradas hace un año y que hoy valen 1.200 euros es del 20%. Sin embargo, actualmente, este concepto suele utilizarse mucho en marketing digital para medir cuántos ingresos por ventas genera cada euro invertido en una campaña publicitaria. Por ejemplo, si una empresa ha llevado a cabo una campaña publicitaria online que le ha costado 2.000 euros y le ha dado unos ingresos por ventas de 6.000 euros, el ROI hubiera sido de los 100%. Esto quiere decir que se han generado 2 euros de beneficio por cada euro invertido en la campaña. Por tanto, con el ROI podemos evaluar cuál es la rentabilidad que ha tenido una inversión y cuánto se ha generado por cada euro invertido. Sin embargo, el ROI presenta una gran limitación a la hora de comparar inversiones ya que no tiene en cuenta el factor tiempo. Por ejemplo, si tenemos las siguientes inversiones, el ROI hubiera sido el siguiente para cada una de ellas. Hay que ver que la inversión A tiene un mayor ROI que la B, pero también hay que ver que la inversión A ha tenido una duración de 5 años y la inversión B de 2 años. Entonces, lo que se podría hacer en estos casos es calcular el ROI anual medio de cada inversión para ver cuál ha dado una mayor rentabilidad anual media por cada euro invertido. En este caso, la inversión B ganaría la A. Y esto sería el ROI. 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 Y esto sería el ROI.